Ahora, ahora, Noticias de la Ciudad. Noticias de la Ciudad. El Consejo Deliberante rechazó la cuenta de inversión 2019. Evidencia una diferencia de entre 200 y 300 más empleados de planta permanente que lo presupuestado originalmente. Tenía importantes defectos reflejados por la falta de información precisa, consistente y no integrada, así también desajustes entre lo ejecutado y lo presupuestado, tal como se evidenció, entre otras cosas, con el crecimiento en la incorporación de personal más allá de lo que permitía el presupuesto acordado, explicó el concejal Lautaro Ojeda. Continúa la campaña de reciclaje en Plaza Pringles. La actividad continuará este viernes de 10.30 a 15 horas. Los vecinos pueden llevar computadoras, cartones, papeles, vidrios, tapitas, llaves de bronce y aceite vegetal, entre otros residuos que serán reciclados. Desde la Subsecretaría de Control Ambiental lanzamos la campaña de recolección móvil, esta vez en la Plaza Pringles. La idea es dar a conocer todas las acciones que estamos haciendo desde la Subsecretaría, principalmente respecto a la recolección de residuos inorgánicos. Exponemos los fardos, contándole a la gente lo que estamos haciendo, la importancia que tiene que ellos separen los residuos y que puedan trasladarlos a cualquier centro de atención al vecino, que son los puntos verdes que nosotros tenemos, o a la Dirección de Medio Ambiente, comentando la importancia que tiene la separación de residuos en origen. Me parece súper interesante porque a mí me interesa separar las tapitas, las botellitas, lo orgánico, y de pronto no tengo dónde llevar las botellas. Y para ir a la gente de San Luis estaría bueno que se concientice del impacto que tiene, porque San Luis tiene muchos problemas medioambientales. Y esto está genial. Si uno tiene ganas de separarlas, tener dónde llevarlas es un gran paso. Pertenezco al programa de reciclado de la Fundación Garrahan. Con esta campaña de concientización, contarles qué hacemos desde la Fundación Garrahan con estos elementos que la Municipalidad está tratando de separar ahora. Desde la firma del convenio que se hizo desde la Municipalidad con Fundación Garrahan, están incentivando al vecino de San Luis a la separación de todo lo que son los residuos domiciliarios para evitar de esta manera que llegue todo a un entierro final, sino a la separación y poder recuperar materiales que son reciclables. De esa manera obtiene beneficios económicos para seguir siendo la columna vertebral del Hospital Garrahan, de Casa Garrahan. La gente está conociendo dónde puede llevar todos estos elementos, a qué puntos puede acercarlos para que llegue a Fundación Garrahan. Así que muy interesados los vecinos. Piensan mañana ya traer algunos elementos y si no, bueno, acercarse a los puntos verdes de la Municipalidad para poder acercar todas las donaciones de los materiales. Tengo separadas botellas de plástico, las tapitas, separo lo orgánico en Casa de un Compost. Tengo una amiga que tiene un montón de botellas de virio que estamos juntando entre todos para en algún momento tener dónde llevarla. Y que uno sepa cerca de tu barrio dónde llevarla es súper importante. No tiene que trasladarte kilómetros para llevarla. Este viernes se realizará el pago del sueldo para la Administración Pública Municipal. Los empleados de la Municipalidad cobrarán este viernes 31 de julio los saberes correspondientes al corriente mes. El monto está disponible en las cuentas bancarias. Los integrantes de la Administración Pública Municipal pueden descargar su recibo de la plataforma SIGEM, Sistema Integral de Gestión Municipal.